¿Qué es el enlace de la Secretaría General del CEN del PAN para Tamaulipas? ¿Qué es el enlace de la Secretaría General del CEN del PAN para Tamaulipas? ¿Qué es el enlace de la Secretaría General del PAN para Tamaulipas? ¿Qué es el enlace de la Secretaría General del PAN para Tamaulipas? ¿Qué es el enlace de la Secretaría General del PAN para Tamaulipas? ¿Qué es el enlace de la Secretaría General del PAN para Tamaulipas? ¿Qué es el enlace de la Secretaría General del PAN? ¿Qué es el enlace de la Secretaría General del PAN?